¿Tienes una emergencia? Aquí podemos resolverla y lo mejor es que será de manera anónima. Márcanos, cambiaremos tu nombre para proteger tu identidad. Terapia de Urgencia. En este momento quedan disponibles nuestras líneas. Directa a cabina 432-7001 y WhatsApp 614-367-0183. Comunícate y recibe ayuda, sin costo. Esto es Terapia de Urgencia 957 con el Dr. Sergio García. Un servicio gratuito de Romance FM para ti. Bienvenidos a nuestro consultorio. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Terapia de Urgencia. Estamos transmitiendo en una emisión más desde la ciudad bella de Chihuahua para toda la República Mexicana, Centro, Sudamérica. Toda la gente que me escucha, que nos escucha desde su casa, desde sus trabajos, quienes van en sus coches. Fíjate que ahora me platicaron que una pareja se compra algo de tomar, pone unas papitas, algo tranquilo y se pone a escuchar el programa. Hoy en Terapia de Urgencia hablaremos sobre ya quiero cambiar, hoy voy a cambiar, quiero transformarme. Hoy vamos a hablar acerca del cambio. Estoy en un momento de transición o estoy en una etapa de cambio. ¿Cómo hacer para cambiar? ¿Cómo hacer para modificar? Si tú no estás a gusto, cómodo por lo que estás haciendo, por lo que estás viviendo, lo que estás ganando, los resultados que estás teniendo, este programa hoy es para ti. Así que hablemos al respecto, hablemos de hoy voy a cambiar. Hay una canción, ¿no? Hoy voy a cambiar, preparar bien mis maletas. ¡Qué loco! Esa canción está padre. A ver si la tienes por ahí, verá. Yo acá la voy a buscar en mi teléfono. Hoy voy a cambiar. Vamos a hablar acerca de los cambios. Los cambios son buenos, son malos. ¿Para quién son buenos? Si es necesario, cuándo es necesario, cuándo es pertinente. Hoy vamos a hablar al respecto, así que muchas gracias por estar con nosotros. Estamos aquí en Terapia de Urgencia y quiero decirte que tenemos teléfonos disponibles para ti. Si tú quieres cambiar o si quieres que alguien más cambie, hazle saber que estamos hoy transmitiendo en vivo y en directo desde Chihuahua a Chihuahua y vamos a escuchar hoy algunas reflexiones para poder transformarnos. Así que márcame a los teléfonos que tenemos disponibles en cabina, mi querida Vera Hernández. Si eres tan amable, por favor. Línea 1, 432-7001. Línea 2, 432-7013. Esos son los teléfonos que tenemos. Y tenemos también disponible un teléfono de WhatsApp en el cual podemos esperar tu firma para hacer un análisis de tu grafía. Es decir, se le llama un análisis grafológico de personalidad. A través de la forma de tus trazos podemos decirte cómo eres y qué necesitas empezar a trabajar para que encuentres más pronto el equilibrio. Te podemos decir cómo es tu personalidad a través de tu firma. Haz tu firma en una hojita, tómale una fotografía y envíanola al teléfono de WhatsApp que te vamos a decir a continuación, mi querida Vera Hernández. WhatsApp de consultas 614-367-0183. Gracias. Entonces, ahí puedes enviar tu firma, puedes enviarnos tu comentario. Recuerda que para que podamos leer tu firma necesitas hacer un comentario. Si no hay comentario, no hay lectura de la firma. Así que ayúdenme con eso, por favor. Preferentemente manden mensaje de voz. Me encantan los mensajes de voz. Así que manden un mensaje de voz y con mucho gusto le entramos. Muy bien, me ocupé. Ok, entonces así lo vamos a hacer. Las firmas, las firmas y también me puedes enviar al teléfono de WhatsApp lo que son tus datos para si quieres que Cupido Motorizado se ponga a chambear en esta noche. Cupido Motorizado hoy quiere ayudarte a encontrar el amor. ¿Tú estás solito? Estoy solito. No hay nadie aquí a mi lado. Si te sientes solito, te vamos a ayudar a encontrar el amor. Pero mándanos tus datos. Dinos quién eres, cómo es la persona con la que te gustaría, la mujer de tus sueños con quien te gustaría compartir, la edad más o menos. Y ahí vamos a encontrar en nuestra base de datos la persona ideal para ti. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Saludo a todas las personas que ya se están reportando. Gracias, doctor. Buenas noches. ¿Cómo le hacemos? ¿Queremos ir en terapia de pareja? Porque ya este ya me tiene harta. Muy bien. Aquí te voy a pasar los datos, amiga. Con muchísimo gusto. Con muchísimo gusto. Todas las personas que nos están mandando a través de Facebook en terapia de urgencia, entra terapia de urgencia y ahí en Facebook están, por supuesto, la opción para que dejes tu caso. Y nosotros hablaremos de eso, ya sea que lo hablemos aquí por medio del programa o te podemos así responder a las dudas que tengas por medio del messenger. Muy bien. ¿Ok? Así que gracias. Gracias también a todas las personas que se están reportando desde Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Gracias a la gente de Parral que va a estar bajando la temperatura. Que tengan cuidado. Gracias a las personas que están reportando. Así es. Va a bajar la temperatura. Así que tengan cuidado. Tengan cuidado porque hay que cuidar a los niños. Están los hospitales ahora llenos. Si se dan una vuelta por el seguro social, están los hospitales llenos. Y esto es pues porque nos está ganando ahí los cambios bruscos de temperatura. Doctor, quisiera saber qué se podría hacer con mi hijo. Es un niño de siete años. Eres muy agresivo. Yo quiero que cambie. Dice, por todo se enoja y empieza a decir cosas hirientes. Tiene una hermanita de cinco y siempre la golpea. Le dices que está muy feo. Ya no sé qué hacer y quisiera saber qué podría hacer para que él cambie. O cree que se necesita ayuda. Por supuesto que se requiere ayuda, Rosa. Gracias por enviar tu caso. Pero te voy a decir algo. No es tan importante qué es lo que hace tu hijo. Es más importante qué es lo que haces tú. Me faltan datos. Quiero saber quién más vive contigo. Si está el papá también. Porque si está el papá, hay alguno de los dos que no está activado. Hay que activar al que no está activado para empezar a equilibrar la conducta del niño. Hoy en el programa vamos a hablar acerca de los cambios. Pero no se puede dar el cambio en una persona que no quiere cambiar. Y, por ejemplo, los niños no tienen una conciencia clara del mundo, de la realidad. Porque ellos están en proceso de desarrollo. En la etapa en la que están las personas hasta antes de los 25, se puede decir que están en una etapa de desarrollo moral preconvencional, se le llama. Es decir, es una persona que asume riesgos parcialmente. Es decir, no se da cuenta a veces de que sus actos tienen consecuencias y muchas de las veces no responden a estas consecuencias. Hasta que eres mayor de 25 aproximadamente ya es una etapa convencional. Es decir, la persona asume las consecuencias de sus actos. Pero un estado de desarrollo moral más amplio estaríamos hablando de que es una persona que a pesar de todo lo que ocurre, la persona no se mueve de un estado de equilibrio ni de felicidad. Pero pues esas son personas ya muy maduras, personas que han tenido muchas experiencias y que ya nada, nada les perjudica, nada les perturba. Ojalá y que todos pudiéramos alcanzar ese nivel. Pero entonces, si estamos hablando del cambio, en los chiquitines el cambio se da con educación. Y en los adultos el cambio se da a veces porque nos ocurren cosas que nos hacen a fuerzas tener que transformarnos o porque nosotros queremos cambiar. Es decir, es por una convicción. En el niño es por obligación y en el adulto es por convicción. Entonces, en el mensaje que me envió mi amiga, el cambio en el niño no se va a dar porque el niño quiera cambiar. El cambio en el niño se va a dar porque la mamá o el papá o los dos lo hagan cambiar. A los niños se les transforma en la medida en que el niño va en... Fíjate, nosotros prácticamente los obligamos. Ese es el ejercicio de la educación. La educación va en contra de lo que la gente quiere. Qué cosa tan curiosa, ¿no? Cuando estábamos en escuela, en preescolar, en primera y secundaria, la mayoría de nosotros íbamos porque nos mandaban, no íbamos porque queríamos. Cuando estás en secundaria, si tú haces una encuesta, ¿te va a salir con que los chicos no quieren estar ahí? Pues sí. La educación es eso. La educación es una transformación o se le dice beligerante. Es decir, a fuerzas. Qué cosa tan curiosa. Y eso es cuando están chicos, ¿eh? Pero cuando la persona ya está grande, las transformaciones son. Porque la persona quiere cambiar. Doctor Sergio García, paciente en línea. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Me da mucho gusto saludarte. Gracias, igual, Daniel. ¿Y tú quién eres? Ay, me da vergüenza. No digas tu nombre. Di Perla Rocío, ¿ok? Rocío. Hola, soy Verónica. 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 Extraño tu voz. Oye, Verónica. ¿Tú quieres cambiar? Sí. ¿Por qué? Pues, yo creo que la gente cambia por circunstancias de la vida. Sí. O lo que quisiera estar bien, pero ya con sus hijos. Ok. ¿Y a ti ya te dio el tiempo o ya vienes cambiando desde hace tiempo? No. Yo tengo... Pues, tengo que... Que me senté con la persona. A ver, casi no te escucho. O le bajas al radio, o te colocas bien en el micrófono, o le subes al teléfono, o algo así. A ver, para escucharte mejor. Yo tengo hace un año que me junté con mi pareja. ¿Hace un año? Sí. ¿Cómo es este divorciado contigo? Platícame. Es divorciado. Ok. Yo, la primera vez que me caso. Ajá. Que conmigo con una persona. Sí. Hemos tenido varios problemas todos. Por cuestiones de los hijos. ¿De él? De los dos. Tenemos hijos. Él tiene hijos con su esposa, yo tengo mis hijos. ¿Quiénes viven con ustedes? ¿Cómo? ¿Quiénes de todos viven con ustedes? No. Ninguno de nosotros. Ok. Y, este... Yo tenía muchos problemas con mis hijos. ¿Por qué? No sé qué razones. Ajá. Y, este... Un cambio. Por estar bien. Tanto con los hijos. Como con su pareja. Ajá. Y es de mi caso. Es de, sabes, de ser yo. Por estar bien con los dos. Por darles gusto a tus hijos y por darles gusto a él. Sí. Así es. ¿Y cómo te sientes ante eso? Es un tema. ¿Por qué? Porque he dejado de hacer cosas que a mí me gustaban hacer. Ajá. Por ejemplo. Tanto con mis hijos, con más con mi pareja. Ajá. Eres muy, muy diferente. Sí. Deja de ser yo. Oiga. Sí. No sé qué hacer. ¿Te duele la situación? Sí. Muy. ¿Qué dejaste de hacer con tus hijos, por ejemplo, que extrañas? ¿Cómo? ¿Qué dejaste de hacer con tus hijos que hoy extrañas? Dejé de convivir muchas con ellos. Antes yo era todo para ellos. Yo era... Tu motor. Pero decidí malamente ser feliz también yo. Acostar en la... Pero mis hijos tampoco lo entendían. Se quedaron en casa de mi mamá. Y eso ahorita me tiene muy mal. ¿Te tienen crucificada? Me siento entre la espalda y la espalda. ¿Cuánto tiempo llevas con él? Un año. ¿Un año? Sí. ¿Cuántos hijos son los tuyos? Nueve hijos. ¿Dos? Sí. ¿De qué edades? Catorce y diecisiete. Ok. ¿Y con él, con tu pareja, qué cosas has dejado de hacer también? ¿Qué, qué, 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 qué no te hace estar también así conforme? ¿Cómo? ¿Qué cosa también están pasando con tu pareja que no te hace sentir así llena totalmente, satisfecha totalmente? Desacuerdos de cómo yo educo a mis hijos. ¿Te lo recriminan? Ajá. Cómo tenemos la manera de educar a mis hijos. Él tiene una manera fuerte. Yo no. Mis hijos... Yo soy madre soltera de mis dos hijos. Entonces, uno como mamá es más blanda que el hombre. Claro. Es más consentido, ahora no. Más... Yo sé que en algunas cosas esto es más. Pero soy su mamá. Claro. Soy su apoyo. Y... Y así, son muchos detalles. ¿Qué estás más? ¿Estás más... ¿Cómo? ¿Qué es lo que estás más? ¿Estás más como... La situación, cómo te tiene más triste, desilusionada, fastidiada, cansada? ¿Qué es lo que hoy tienes más? ¿Cuál es el sentimiento que más tienes dentro de ti? Me siento decepcionada de mí. Me siento cansada, fatigada. Y desilusionada porque... Es muy difícil estar casada por una persona. Que tenemos hijos de... De diferentes... O sea, que no tenemos hijos en común. Y es muy difícil me sentir desilusionada de mí. ¿Quisieras comenzar ya a cambiar o todavía no? ¿Todavía puedes aguantar todavía un tiempo más esta situación? ¿O quisieras ya empezar a que algo pasara? No sé. Es el primer año de matrimonio. Es más difícil. ¿Se casaron legalmente? ¿Cómo? ¿Se casaron legalmente? No. No, no. ¿Nadás se juntaron? Nada más. Nos juntamos. Nada más nos juntamos. Nada más nos juntamos. En parte quiero luchar por mi matrimonio. Pero hay una cosa que... Yo también quiero luchar por mi hijo. Claro. No puedo estar a punto de terminar mi relación con mi pareja. Por estar bien con mi hijo. Por estar bien con ellos. Regresar con mi hijo. Yo también me pienso porque... Uno como no se ve. Me es débil cuando está enamorada. Y yo voy a tomar la decisión de dejar a mi pareja. Y estar rotando el tiempo al 100% con lo que estoy siempre. Tengo que tomar la decisión ya, ya, y tomar la bien. ¿Por qué el fin? Mira, yo quiero que me pareja porque voy a hacer otro daño, mi hijo. Pero también tengo miedo. Tengo muchas cosas las que tengo. ¿Por qué el fin? Se te han venido acumulando, ¿no? ¿Cómo? Se te han venido acumulando. Sí. Y ya. Y estoy cansada. ¿Has hecho algún intento de cambio? ¿Cuáles han sido tus intentos de cambio? ¿Tus intentos de cambio? Volver a ser yo otra vez. O sea, tipo, sí sabes que tienes que volver a ser tú. Pero, ¿qué has hecho al respecto? Yo soy un cobarde. Y cuando intento cambiar, me dejo otra vez. Y te vuelves a encontrar contigo misma, así, sola y triste. Sí. Oye, ¿te puedo decir algunas cosas? ¿Cómo? ¿Ya te puedo decir algunas cosas o quieres decirme algunas que te faltan? Sí. ¿Ya me he suelto? Sí. Ok. Y si no voy a llorar más. Tú llora. Aquí es para llorar. Aquí yo quiero que llores mucho. ¿Ok? Amiga. Quiero felicitarte. ¿Y sabes por qué? Porque ya te diste cuenta de lo que te está pasando. ¡Bravo para ti! ¡Bravo para ti! Vera, por favor, aplausos para esta mujer. Porque ya se dio cuenta en dónde está. Amiga. Y no puedes estar peor. Te felicito. Fíjate, es maravilloso saber que estás ahí. Y el hecho de saber que estás ahí. Fíjate. Es una lección de la vida en el que te das cuenta que ibas caminando y de repente te pasó lo que te pasó. Pero hoy te estás dando cuenta que hay que moverse un poquito el lugar y te tienes que reincorporar para caminar de forma distinta. Te voy a decir algo. Pero la decisión de vida que tomaste de rehacer tu vida y de pensar un poco en ti, de formalizar y de tratar de vivir esta vida que es tuya, no es de ninguna manera reprochable porque ese es un anhelo de cualquier persona. Tú hiciste una lección de amor y las personas cuando hacemos elecciones de amor, pues las hacemos creyendo precisamente en esta esperanza del amor. Si tus hijos no te quisieron acompañar y los respetaste y los tuviste que dejar con mamá, bueno, pues esa es una decisión que se toma ahí en familia. Los hijos decidieron porque a veces a ellos no les gusta con quién estamos y se tiene que hacer lo que tiene que hacer. Ahora, si en el camino tú les tienes que estar a ellos haciéndoles sentir bien y se te va la mitad de la vida en ellos, en tratarlos de complacer de que estén bien por el adeudo que tienes, por el abandono. Y luego tienes que estar con la otra mitad, con tu pareja, también tratándole de dar cariño, tratándole de dar tu vida y luego se te va la mitad de ti allá. Te quedas sola, te quedas vacía, ya no, ya tú te estás volcando en ellos pero no te vuelcas en ti. Y el problema aquí es dónde te quedas tú y es eso lo que te está pasando. ¿Dónde estás tú? Te voy a decir algo. Para que encuentres el equilibrio necesitas primero encontrarte a ti misma, quererte a ti misma, disfrutarte a ti misma, que seas más importante tú para que a través de ello puedas recuperar otra vez a tus hijos en ti y puedas recuperar a esta pareja que estás tú. Yo estoy completamente seguro que sí puedes tener todo. No necesitas ni abandonar a tu pareja ni necesitas abandonar a tus hijos, pero tenemos que organizarnos. Pero hay algo importante. Tienes que recuperarte primero a ti. Y recuperarte a ti significa, fíjate lo que significa recuperarte a ti, es reconocerte como una mujer valiosa. Ahora, ir a escarbar dónde están las cualidades que te han hecho la mujer fuerte que toma decisiones, incluso preguntárselas al mundo para que puedas otra vez encontrarte. Tienes que crecer profesionalmente, es decir, aprender más, aprender una nueva cosa. Tienes que salir, tienes que hacer ejercicio, tienes que arreglarte, tienes que verte bonita. Hay un montón de cosas que necesitas hacer. Y amiga, quiero que lo empieces a hacer ahora. Y si algo está estorbando para que tú puedas trascender como persona individual, porque no puedes trascender como pareja si no estás enriquecida como persona. No puedes trascender como mamá si no estás enriquecida como persona. Si algo te está estorbando, eso tendremos que trabajarlo. Pero necesito que lo hagas ya, amiga. Ya, porque el tiempo de cambio es ahora. Te voy a pedir dos cosas. Una, no tomes decisiones hoy en el sentido de abandonar tu relación o de traerte ya a los niños o irte ya para allá. Espérate. Y la segunda es, quiero que comiences ya a trabajar en ti. Quiero que ya tomes la decisión de comenzarte a recuperar personal individualmente a través de alguna de estas seis o siete cosas que te acabo de mencionar. Quiero que lo hagas. Que empieces a hacer alguna de estas cosas y quiero que hagas un compromiso conmigo. Que me llames la próxima semana y que me digas qué decisiones nuevas o qué intentos de cambio estás haciendo. ¿Te comprometes conmigo? Sí. ¿Me vas a volver a marcar? Sí. A veces estoy medio loco y medio directivo. Muchos colegas míos me dicen que yo soy bien mandón. Pero en estos casos, quiero que me hagas caso. ¿Me estás escuchando bien? Sí. Si es necesario que me traigas a tu pareja, los invito a los dos a una consulta totalmente gratis en mi consultorio, en una sesión de pareja, y te aseguro que le vamos a sacar brillo, totalmente gratis. Ok. Si aceptas esto, te voy a dejar con Vera en la línea, te va a pasar mis datos y te comunicas conmigo porque van a venir gratis, porque yo te quiero ayudar. ¿Sale? Sí. Ok, gracias. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, igual. Bien. No me vayas a colgar porque va a estar Vera contigo ahí para que te pasen mis datos y yo me quedo aquí con nuestros amigos. Decirles, amigos, que estamos hoy hablando acerca de la necesidad del cambio. El cambio es importante, el cambio es necesario, pero necesitas darte cuenta en dónde estás para poder empezar a transformarte, para poder empezar a trascender. ¿Quieres hacerlo ya? ¿O todavía aguantas uno, dos, tres, cinco años más? Toma la decisión. Vamos a un corte y regresamos. Estamos en terapia de urgencia. ¿Dónde crees? En la estación del corazón. Estamos de regreso en terapia de urgencia en la estación correcta. Quiero saludar a todas las personas que nos están escuchando en su coche. Gracias por estar ahí. Quiero saludar a la gente también de Adelicia, Chihuahua. Gracias porque siempre están bien pendientes de nosotros. La gente de ahí de la comunidad de San Martín, que se están reportando. Gracias por que nos escuchan. Vamos a estar ahí. Me parece que es el 6 de febrero. Sábado. 6 de febrero. Me parece que ahí vamos a estar en Adelices otra vez. Gracias por la invitación. Creo que el 18 de enero voy a estar con maestros nobeles ganadores de concurso en un taller de capacitación sobre planeación para nobeles. Así que estén pendientes ahí de mis redes sociales porque ahí va a salir el banner para si eres maestro nobel, va a haber un evento de capacitación para la planeación. Así que todos los maestros nobeles ahí los espero es el 18. Y el 19 voy a estar con prefectos escolares. Todos los prefectos escolares del mundo los espero el día 19. En mis redes sociales van a estar los datos, la información. Así que esos eventos son los próximos que tenemos de terapia de urgencia. Así que por favor, repórtate para que podamos vernos. Yo te espero ahí en esos eventos donde lo vamos a pasar muy bien. Recuerda, sígueme enviando tus firmas aquí al programa de terapia de urgencia, pero acompañado de un mensaje de voz o mensaje de texto. Para mí es bien importante saludarte. Un mensaje para el doctor García. Gracias, buenas noches. Dice hola doctor, buenas noches. Aquí estoy en esta su casa tomándome una soda y escucho, escuchando con interés su programa. Desde la campesina, Mari Tito, crucero, en el crucero de la canción. Ah, está Mari y Tito. Un saludo para Mari y Tito. Gracias de la canción, ¿cómo se llama la canción? De Violetas y Perfume de Gardenias. Ah, no me olvides. Y no me olvides. Doctor Sergio García, guarda tu gente. Gracias. Buenas noches doctor, aquí escuchándolo, saliendo del trabajo. Un saludo, excelente trabajo. Muchas felicidades por su programa, en serio. Ha ayudado mucho. Gracias, un abrazo y qué bueno que los hombres se reportan. Para mí es bien importante que los hombres estén hoy aquí, en terapia de urgencia. Doctor, buenas noches. Tengo un hijo que no quiere salir de su cuarto. ¿Qué hago? Quítale la puerta, amiga. Quítale la puerta y verás que para ver si no estás viendo tú lo que hace este lepe. Recuerden que los hijos que se empoderan es porque nosotros les otorgamos el poder. Dice presente. José Luis de Marisos. Y gracias por estar aquí siempre con nosotros. Gracias, Virginia. Gracias, Roberto. Un abrazo también para ti. Gracias, Víctor. Dice, hola doc, ¿podrás leer mi firma? El tema de hoy, si quieres realmente hacer un cambio en tu persona, sí se puede. Solo por hoy es un inicio. Víctor, zárate. Gárate, Víctor. Te voy a decir, eres una persona sencilla. Fíjate, eres una persona sencilla, pero muy alegre y de esos tipos interesantes. Eres una persona práctica y eso es suave en ti. Eres práctico, no te conflictúas tanto, andas ligero por la vida. No eres el tipo más organizado, pero sí te gusta que las cosas se hagan con cuidado y con delicadeza. Eres un tipo así un tanto creativo. Eres muy creativo. Te felicito por eso, mi querido Víctor. Gracias por enviar tu firma aquí en Terapia de Urgencia. Para nosotros es un placer. Hola, soy Elda Sáenz. Un saludo también para ti. Quiero conocer a un buen hombre, un buen amigo. ¿Quieres ya conocer un amigo? Dime de qué edad lo quieres. Y aquí te vamos a presentar algunos muchachones. Mira, tenemos en la lista gente que pone piso, chapopoteros. Tenemos gente que tinta, buenos cocineros. Dinos cómo lo quieres. Nosotros te podemos conseguir a uno como tú lo quieras. Dinos qué necesitas en tu casa. Que tenga casa propia, que tenga carro propio. ¿Qué quieres? Tú dinos que sea ingeniero, que sea... ¿Qué quieres? Mi querida... ¿Ida? Elda. Vamos a leer tu firma, Elda, rápidamente. Tú eres una persona compleja, no eres la más organizada del mundo, pero sí eres audaz. Fíjate, eres audaz. Una de tus cualidades es que eres audaz. A veces atropellada porque haces varias cosas al mismo tiempo. Eres una persona de... Así como de grandes sentimientos. Cuando amas, amas demasiado. Te entregas desmesuradamente. Eso es una virtud, ¿eh? Entregarse desmesuradamente es una virtud, pero se puede convertir en una debilidad porque pueden abusar. La gente tiende a abusar de ti. Eres muy emocional. Y eso es digno de apreciarse. Te felicito. Tienes unos amigos, pero que los quieres muchísimo. Eres una persona así, grande. Yo te imaginaría con los brazos abiertos. Si yo dijera una palabra de ti, yo diría, ella es la mujer de los brazos abiertos. Yo no sé por qué. Me dio esa impresión inmediatamente en cuanto vi tu firma. Corrígeme si me equivoco, amiga. Buenas tardes, presente. Olimpia, de hecho, debemos de cambiar. Pueden ser hábitos o la forma de ser. Puede ser en el trabajo. Gracias. Olimpialoya, te mando un fuerte abrazo. Lo que debo de cambiar es repetir mi nombre. Gracias por estar con nosotros, mi querida Olimpia. Fíjate, hay muchas personas que lo que deberían de cambiar es el genio que tienen. Hay personas que están en contra de todo y a favor de nada. Que nada les parece, que todo les disgusta y que con nada están conformes. Esas son las actitudes que tendríamos que darnos cuenta para empezar a modificar. Doctor Sergio García, paciente en lío. Si tú tienes a alguien que es así, por favor, ponlo en la línea para que hablemos. Bueno, este... Hola, buenas noches. Hola, doctor. Buenas noches. Me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bien. ¿Quién es? A hoy, le voy a... ¿Ya me conocí? Todavía no, pero platícame. Platícame, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien, doctor. Ya sé, Mariel. Ah, qué bien. A ver, platícame. Ya le iba a poner un coco. No, ya sé, pero es que como no se escucha bien, pero a ver, platícame con el tema del cambio. ¿Cómo la ves? Lo que pasa es que vengo aquí en el carro, voy llegando del gimnasio. No, yo le hablo para... ¿Estás yendo al gimnasio? ¡Uuuh! ¡Qué bien! Claro que por supuesto. Eso. Estamos cambiando. Así debe ser. Estamos en ese proceso. ¿Por qué es importante? Perdón. En el proceso de cambio, en el proceso del perdón, estoy haciendo muchas cosas que usted me ha indicado y otras tantas, por otro lado, espiritualmente hablando, ¿ah? ¡Qué bien! Y más que nada quería hablarle para animar a Verónica. Verónica se llama Rocío, ¿en qué quedó el nombre? Verónica. Sí. Verónica. Nuestra amiga me mandó. Animarla a decirle que no es la única persona que se ha sentido así. Y acuérdense cómo estaba yo, cómo me sentía yo, precisamente por no poder hacer esos cambios en mi vida que hoy estoy haciendo. El problema era yo también en muchas cosas, fui yo el problema. Y la felicito, la quiero animar mucho porque sí se puede, ¿verdad? Claro que sí se puede y lo primerito que uno debe de reconocer, que es lo que ella está haciendo ahorita, reconocerse, o sea, ver en qué estaba fallando, aceptar qué es lo que está pasando. Siento yo, ¿verdad? Porque así me pasó a mí y es doloroso y se siente así como que, ay, no es cierto, no es cierto, porque al menos yo me enmascaraba. ¿Te acuerdas algo que no me podía ni siquiera ver al espejo y decirme algo bonito? Exacto. Ay, pues ahora no hay un cómo hacerlo para ya no decirme cosas tan nerviosas. Oye, te felicito por tus cambios. Ahí la llevo, Doc. Esto es un proceso de poco a poquito, hay recaídas, no digo que no, pero, Vero, anímate. Llora todo lo que tengas que llorar, desahógate y no dejes de atenderte porque uno solo no puede. Claro, muchas gracias, mi querida Mariel. No, gracias a ustedes y gracias por esa adicción tan bonita al programa. Gracias, felicidades. Te mando un fuerte abrazo. Estamos en Terapia de Urgencia, vamos a un corte comercial y regresamos. Vamos y venimos. Bien, estamos de regreso en Terapia de Urgencia desde la Estación de Corazón y encantadísimos. Doctor, buenas noches, un saludo, un abrazo, excelente tema. Dice, ¿cómo le podemos hacer? Porque mi hija se quiere ir de la casa con el novio. Yo quiero que ella cambie. ¿Cómo le puedo hacer para que ella cambie? ¡Amiga! Tú quieres que ella cambie, pero ella quiere cambiar. Es bien difícil cambiar a una persona. También ya me llegó acá un mensaje donde dice, yo quiero que mi esposo cambie, pero no hace nada al respecto. Pues sí, es que no es una varita mágica. Él viene como viene, trae lo que trae y él no va a cambiar porque tú se lo digas. Van a cambiar en la medida en que las personas reconocen que hay algo en la vida que es necesario modificar. Doctor Sergio García, listo para ayudarle. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Me da mucho gusto saludarte. Platícame, ¿qué onda con esto del cambio? Pues con esto del cambio, a mí el 2018 me agarró muy mal parada. ¿Por qué dices eso? Pues porque tal vez ya estaban mal paradas. Ah, sí. Oye, pero ¿y luego qué onda? O sea, ¿quieres o no quieres? ¿Qué pasó? ¿Qué reconoces? ¿Que hay que empezar a modificar o qué? ¿Cómo estás? Pero siento que no puedo. A ver, ¿por qué? Platícame. Porque el 12 de diciembre yo paré en el hospital. ¿Qué pasó? Me dio una... Una crisis de asma alérgica. Ajá. Tenía yo creo como 20 años que no sufría una. Sí. Y llegué al hospital, ahogándome, sola saliendo del trabajo. Y me dijeron 24 horas para recuperarme. En la torre. Y tengo todavía estoy enferma. Pero yo creo que es porque me guardo muchas cosas que no digo. Tengo una pareja. Tenía una pareja. Sí. Que... Estaba ya cuatro años y medio conmigo. De los nueve días que estuve internada en el hospital. Solo fue dos ocasiones un ratito. Hijo de María Morales. Y vivía conmigo. Vivía conmigo. Vivía contigo. Cuatro años viviendo conmigo. ¿Pero en qué estaba pensando este desconsiderado? No sé, pero de vez de que la que está mal soy yo. ¿Por qué? Porque yo creo que esas cosas no... No es una buena señal. Y alguien no está contigo y se supone que es tu pareja. Entonces... Pues no te quiere. ¡Claro! No puedo entender soy yo. Porque no puedo. Hasta el grado que... El día de ayer lo vi. Y le dije a los ojos... Que era lo que había pasado. Y me dijo que no sabía. ¡Palo! Y yo le pedí que estuviera conmigo. Y me dijo... Que iba a pensar... Pero la que está mal soy yo. Y no puedo cambiar. Mi cabeza en ocasiones me dice... Que tengo que cambiar. Y ahorita este programa me escribió como anillo al dedo. Pero mi corazón me dice otra cosa. Y no puedo conectarlo. No puedo. O no sé si no quiero. Pero no puedo. Y sufro mucho. Y siento que eso tampoco me escribió de mi salud. Porque todavía no me recupero. Tengo ese tratamiento más. Sí. Y otra biopsia para poder seguir adelante. Obvio que son las cosas muy diferentes. Digo con mi cabeza... Que tengo que ver con mi salud. Pero por dentro llego a la casa y no quiero estar ahí. No deseo estar ahí. Mi hijo está en el paso. Yo aquí sola. Él era mi vida. Hacíamos muchas cosas juntos. Él ya no trabaja. Está jubilado y... Y pues yo trabajo mucho. Sí. No sé. No sé. Y quiero cambiar. Y no sé cómo hacerlo. Ok. Ok. Él ya no te ha visto cosas que no debemos de pensar. ¿Has pensado en morir? Sí. Pero no me atrevo porque yo no soy dueña de mi vida. Amiga. Quiero decirte algo. ¿Ya estás dispuesta a escucharme? Sí. Muy bien, amiga. Te felicito. Te felicito. Porque ya... Te diste cuenta. Ya te diste cuenta que es necesario. Y que es urgente comenzar tu transformación. Ahora, quiero que me digas una cosa. ¿Quién eres tú? No me digas tu nombre. Dime quién eres tú. Y empieza diciéndome, yo soy una persona... Dilo. ¿Quién eres tú? ¿O quién deberías ser tú? Yo soy una persona hermosa. Sí. Soy una persona de buenos sentimientos. Sí. Y ahorita, ¿qué dijo? Cuando tienes demasiada entrega, nos abusan de ti. Y es cierto, por eso me atrevié a hablar. Sí. Porque sí me ve claro que soy una persona que han abusado de mis sentimientos. Claro. Y me sonrita de siempre. Sí. Sígueme diciendo. ¿Quién eres tú? Eres una persona linda, inteligente. ¿Qué más? Fuerte. Sí. Sí. ¿Qué merece más? Decidida. Decidida. ¿Qué merece más? Merezco más. ¿Qué merece más? Y que puedes ser más y mejor persona. Puedo ser más y mejor. ¿Y quieres? Sí. Sí quieres. No, no, no. Bien. Entonces, lo mejor está por venir, amiga. Porque sí quieres. ¿Tienes con qué apuntar? Bien. Fíjate bien, amiga, lo que vamos a hacer. Vamos a ir a un corte comercial. Pero tú te vas a quedar conmigo en la línea. Sí. Y tú y yo en la línea vamos a ir anotando unos ejercicios. Claro. Y yo voy a ayudarte. Porque tú vas a estar bien a partir de ahora. A partir de ahora, tu transformación comienza. Vamos a ir a un corte comercial y tú te quedas conmigo. ¿Va? ¿Va? Órale, pues. Queridos amigos, vamos a un corte comercial y regresamos. Estás en terapia de urgencia. Yo me quedo aquí en la línea. Voy y vengo. Estamos de regreso. Estamos de regreso aquí en terapia de urgencia. Amiga, ¿estás ahí, sí o no? Sí, aquí estoy. Ok, amiga, te voy a hacer otras dos preguntas. Primero, ¿nuestro novio está otra vez contigo o ya no está contigo? No, desde que estaba en el hospital decidió irse y ya no volvió. Ok. No está contigo. Entonces, hoy prácticamente está solita. Sí. Bueno, muy bien, amiga, entonces vamos a comenzar ya la transformación. ¿Tienes un lápiz y papel? Sí, bien. Ok. Ayer y en estos días que hemos estado hablando del perdón y de la superación de los duelos, hay algunos ejercicios y son los básicos y la gente que ya ha escuchado el programa los conoce. Primero, vamos a hablarle a diez personas para que te digan cuáles son tus tres principales virtudes o tus tres principales cualidades. Tienes que hablarle a diez personas, amiga, pero necesito que lo hagas ahorita que cuelgues conmigo. Ok. Apúntale ahí. Preguntarle a diez personas tres virtudes o tres cualidades, pero lo tienes que hacer ahorita. Cinco amigos y cinco familiares. ¿Sale? Ok. Número dos, vas a escribir que cómo vas a disfrutar ahora, fíjate, ¿cómo voy a disfrutar ahora mi libertad? Fíjate, aunque no sea el tiempo de hablar de la libertad, quiero que te lo imagines. Yo te voy a presionar para que aceptes esta situación, porque te voy a decir algo. Si tú no lo sueltas a él realmente, si a él no lo sueltas realmente, no lo vas a poder recuperar. Si me estás captando esto, para que él pueda regresar contigo necesitas primero soltarlo definitivamente. Entonces, hoy ya no le vuelves a rogar a este desgraciado, ni le vuelves a preguntar si quiere o no venir contigo. Pero hoy lo sueltas. Y entonces ahí va la tercera tarea. Vas a hacer una declaración de que lo sueltas. Haces un párrafo de unos cuatro renglones donde le dices, querido Benjamín, no, Benjamín, no, ¿verdad? Pobrecito Benjamín, ponle este querido Pablo. A partir de hoy tomo la decisión de soltarte, porque tú tomaste la decisión de irte. Entonces yo respetaré tu decisión y te daré el tiempo que necesites. Pero yo no sé si en el tiempo estaré aquí esperándote. Es posible que cuando regreses yo ya no esté y esa será responsabilidad tuya. Si esto terminó, terminó. Y hoy tú y yo no somos nada. Algo así. Quiero que hagas esto y quiero que mañana me vuelvas a marcar para que me digas cómo te fue. Te comprometes. Así es. Si haces esos tres ejercicios, te aseguro que mañana algo ha de haber pasado en ti. Pero ya te lo haiga con que le marques a este desgraciado. A ver, quiero que hagas una respiración profunda por la nariz. A la una, a las dos, a las tres. ¿Respiras profundo? Respira, respira, respira. Sostén el aire ahí. Hasta el cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Soltamos por la boca. Ahora, soltamos. Vamos a hacerlo una última vez. Respiramos por la nariz. Profundo, 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 profundo. Sostienes. Uno, dos, tres, cuatro. Sueltas por la boca. Pues sí, sí. Si traes el asma a todo lo que da, yo te estoy presionando, pero esto te va a ayudar también. ¿Sale? Si necesitas venir a terapia mañana mismo, me marcas. Ahorita te voy a dejar con Vera, que te dé mi teléfono. Te voy a atender totalmente gratis. Ok. Pero si no te veo mañana en terapia, en la noche me vas a marcar para que me digas cómo te fue. ¿Ok? Claro. Bueno, comprometidos. ¿Ok? Ese es mi compromiso para el campo. Ok. Te mando un fuerte abrazo. Te mando un abrazo grande, 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 grande. Y quiero decirte que te quiero. ¿Ok? Y yo lo recibo. Así. Así recibelo. Con todo el cariño también. Gracias. Bendiciones para ti. No te vayas. No cuelgues, ¿eh? Aquí Vera Hernández va a tomar tu llamada. Muy bien, queridos amigos, seguimos aquí. Quiero saludar a todas las personas que se están reportando. Dice, buenas noches, doctor. Qué buen tema. Siempre estamos pensando en los demás y nos olvidamos de uno mismo. Por supuesto. Dice, doctor, excelente programa. Dios santo. Qué intenso. Felicidades y felicidades a nuestra amiga que sí está decidiendo transformarse. Gracias. Ya ves, amiga, te están mandando bendiciones toda la gente. Toda la gente te está diciendo cosas aquí bien bonitas. Amiga, échale ganas. Déjalo que se van a fregar. Fíjate, te están diciendo que se vaya mucho al carajo. Vine así. Que se vaya al carajo. Bien, te mandan a saludar aquí toda la gente. Te dice, amiga, tú puedes, échale para adelante. Que te van a regalar unos boletos para ir a ver un comediante mañana al Q. Muy bien, ok. Ok, mándenos los boletos. Los vamos a regalar aquí con muchísimo gusto. Vamos a tener boletos mañana para regalar. para que vayan a reírse un rato, para disfrutar de la vida, para que ustedes rían. Porque reír es el alimento para el espíritu más grande y sanador que existe. La risa es un remedio infalible. Mañana voy a regalar boletos para que se vayan a reír a un lugar ahí que traen comediantes. Y esto mañana les voy a regalar unos boletos, van a ver. Así que mañana vamos a seguir hablando. Dice, buenas noches, doctor, qué buen tema, que siempre estamos pensando en los demás. Sí, muchas gracias. Doctor, Dios lo bendiga. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por sus bendiciones. Dice, buenas noches, doctor. Ayer le mandé la rifa, pero no la leyó porque no llevaba comentario. La firma. Ok. Dice, rifa, dice, porque no llevaba comentario. Sabe, no me va nada bien en lo económico. Tuve un negocio, pero tuve que cerrar porque ya no funcionaba. No veía fruto. Ok. Muchas gracias por estar aquí porque nos enviaste tu firma. Vamos a leerla inmediatamente. Y sí, se requiere un cambio. Pero te voy a decir algo. Eres una persona de muchas ideas al mismo tiempo, pero se nota a lo lejos que eres mujer o hombre. ¿Qué eres mujer o hombre? Para saber si digo desorganizado o desorganizado. Mar es, porque puede ser mar y mar. ¿Qué tal? Mar y mar. Costeñitazo. A ver, entonces voy a decir que eres mujer. Amiga, no eres la más organizada del mundo y ese es tu problema. Que se te vienen varias ideas a la cabeza y brincas de un lado para el otro. Eres como así muy intensa. Como que así como las mujeres bien intensas que tienen cables y que piensan en una cosa y luego en otra. Y luego al mismo tiempo unen diez cosas al mismo tiempo. Necesito organización. Necesito que delimites metas a corto y mediano plazo. Pero principalmente a corto. ¿Y sabes por qué? Porque necesitas recuperar rápido tu autoestima y tu autoseguridad. Necesitas encontrar rápido el equilibrio. Y necesitas exititos chiquitos que te hagan recuperar la confianza. Planteate alguna meta a corto. Aquí algo rapidito. Algo que digas tú, por ejemplo. Voy a correr ahora y voy a correr treinta minutos. Vete, cúmplelo. Ya vas a empezar a hacerte un exitito así chiquito en tu corazón. Y diez de esos te van a hacer una persona cada vez más y mejor exitosa.